Bien, muy bien, muy bien jóvenes, buenas, buenas Eduardo, si señor, muy bien, muy bien, sin caerse ¡Vamos! Buenas, buenas, buenas Eso era ¿no? El río está saliendo Y este va a unirse aquí arriba Acabo de bajar de la bicicleta en una forma muy original Me resbalé, me resbalé Me resbalé Me resbalé Me resbalé Es todo esto de cal Me duele, caí con el brazo Aparentemente no es nada, es una caída muy sencilla, pero es por ir tan rápido subiendo, Marcelo Soy el centro del sabor, yo soy marco, yo soy niño, yo soy el agua, yo mismo soy el agua Vean, y el río que pasamos, ¿cómo se llama? Se llama Natasajera 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 ¿A dónde va? ¿A qué río va a venir? ¿Qué salen? ¿A la puta madre? ¿Qué salen? ¿Qué salen? Eh, Ana Milé Bueno, yo veré, Jaimillo Usted sabe cómo es mi encargo ahí como William, ¿no? Bien, joven Eduardo Muy bien, mis hermanos, muy bien, partner, ay, buena, 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 eso, grupo selecto élite, caída, no, 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 por favor, no, nada, yo ofrezco, vaya, 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 vaya. Vaya, gente, buena, Marcelita, buena, Pacho, muy bien, Eduardo, ahí quedó, muy bien, señores, muy bien, señores, perfecto, muy bien, señores, muy bien, muy bien, muy bien, Eduardo. Su palo, Montenamá. Lleva allá. Bien, señor. Chico. Bien, señores. Chico. Vamos, vamos, vamos. Amalia, 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 escúchame, mambo. Oye, mambo, yo, yo, mambo, 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 bien bien el agua listo terminamos buena 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 muy le felicita David muy bien